La última recomendación que nos viene de la teoría de las finanzas a la hora de invertir es que debemos tener en cuenta las inversiones en el extranjero. Uno no solo debe diversificar entre acciones y bonos, entre acciones de diferentes empresas, sino que debe diversificar entre países. Si Colombia va bien y Japón va mal y tenemos todas las acciones en Japón, pues vamos a sufrir. Si tenemos mitad y mitad, pues solo vamos a sufrir la mitad. Y si la tenemos en 100 países distintos, la caída de Japón casi no nos va a afectar. El problema que hay, que han detectado los economistas, es que la gente tiende a invertir demasiado en su propio país. Es decir, hay un sesgo a favor de las acciones de las empresas del propio país. Y esto es un error grave. Este sesgo hace que mucha gente no aproveche los beneficios de la diversificación internacional y se case con demasiadas empresas de casa, lo cual crea problemas en momentos en que la economía del país va mal. Cuando España sufre una crisis económica profunda en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, las acciones han caído en picado. La gente que solo tenía acciones en la bolsa española ha sufrido mucho. Si hubieran tenido una parte en acciones alemanas o acciones americanas o acciones japonesas, pues solo habría sufrido un poquito. ¿Por qué la gente no invierte en acciones internacionales? ¿Por qué la gente tiende a tener este sesgo a favor de las empresas locales? Nadie lo entiende. Es uno de los enigmas que siguen vivos en la teoría de las finanzas. ¡Gracias!